En el video de hoy, te traeré 3 objetos que debes de evitar a toda costa ya que trae mala suerte. Recuerda, la mala suerte dependerá además de tu actitud frente a la vida. Nunca regales cuchillos a un matrimonio ya que esto puede generar muchas peleas. Se cree que el filo simboliza la forma en que nos dirigimos en pareja, por eso evita regalarlos. Zapatos viejos. Si tienes zapatos viejos, tíralos, ya que la energía que absorbemos en las calles se viene con nosotros. Es recomendable cambiar los zapatos y los tenis cada 2 o 3 años, por cierto, ni se te ocurra regalarlos ya que tú le estás pasando la mala vibra a las personas que se los regalas. Espejos rotos o cualquier cristalería astillada en casa. Se dice que esto provoca mala suerte por 7 años, pero la verdad es que rompe la energía que habita en tu casa, provocando enfermedades y falta de flujo en efectivo. Es recomendable sacar los vidrios en cubetas de agua con sal para cortar de tajo lo malo. Suscríbete y ten fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!